Hoy que vine por aquí, arreglando mi versito, arreglando mi versito. Hoy que vine por aquí, hoy que vine por aquí, arreglando mi versito. Yo lo digo despacito, mi torso no tiene fin, como ven al chaparrito, pues se carga su violín. ¡Ahora! Llegaron tardes. Lo traigo de vosotros. ¡Vamos! 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 Si se pudieran pasear ¡A la porreia! Otra vez? Un buen caballo ligero y salir al campo de lazo a ver quién está primero a ver quién está primero a ver quién está primero ¡Gracias!